saludos qué tal cómo les va muy buenas noches a todos déjenme le subo aquí el volumen esta cosa ahí está saludos saludos qué tal muy buenas noches cómo les va a ver vamos a ver si a ver vamos a ver vamos echándole ganas segmento en español quería platicarles un poquito de lo que está sucediendo en del río texas es impresionante me cortaron un vídeo ahorita en youtube estaba hablando de esta misma situación de lo que está pasando en el río texas y se cayó se cayó el vídeo pero estamos ya aquí en vivo y es para platicarles sobre lo que está sucediendo en del río texas es vídeo en español saludos a todos ustedes soy oscar el blue para borne word news señores es increíble es impresionante lo que está pasando en del río texas señores es un lugar donde claramente ya no existe el orden en la frontera es un es un momento el que está pasando la ciudad de acuña me imagino cómo se sienten los ciudadanos de acuña pero más impresionante es lo que se ha convertido ya el borro petróleo aquel agencia del borro petróleo que todo mundo le corría que todo mundo le tenía miedo que cuando veías gritaba la migra la migra señores ya ese respeto a la agencia de los de los a los agentes del borro petróleo ya está desapareciendo desafortunadamente para los ciudadanos americanos el borro petróleo se está y se ha convertido ya en una agencia de proceso es unos son agentes que se están dedicando solamente a procesar a procesar la cita procesar el la cantidad de migrantes es increíble para sus informes y para que tengan esta información a primera mano señores tú crees que esto saludos omar tú crees que esto pasa en tijuana viene muchísima gente para acá viene mucha gente para acá viene mucha gente para tijuana y viene mucha gente para las partes como ahora ya lo ven en acuña y alrededor de ahora en ahora en la mañana por ahí de las 7 8 de la mañana arribaron más de 4 mil migrantes a la puerta de entrada no es un puerta de entrada pero a la a la parte del puente divisional entre acuña y del río texas utilizaron la vía mejor conocida como la cuchilla esta vía es la que conecta el río entre ciudad acuña y del río texas prácticamente no sé si algunos de ustedes hayan visto cuando voy a su chat es lo mismo entre guatemala y tapachula es la misma la misma situación entre lo que viene siendo tapachula y guatemala la gente se ha estado cruzando hacia del río texas porque hay una parte que no es hay un perímetro en el cual no pueden cruzar es un cerco pero en ese perímetro se encuentra un terreno que todavía es debajo del puente para el cruce internacional ahí la gente está quedándose a dormir y está acampando o se está quedando ahí y regresan a méxico por el río para comprar comida y luego vuelven a regresar es impresionante el día de hoy llegaron cuatro mil señores se especula que van a llegar a una cantidad duplicada el día en el transcurso de hoy en la noche y el presidente municipal o alcaldés el presidente municipal de la ciudad de desde el río este joven hizo un vídeo en la mañana asustado se veía el amigo se veía totalmente asustado en cuanto estaba la actividad del cruce irregular impresionante por el río la mayoría de la gente que está llegando a del río es gente de haití como ustedes lo han visto más de 85 mil haitianos se encuentran es se encuentran en la ciudad de tapachula esperando el proceso de la visa de tránsito para poder transitar libremente hacia pasos de nuestro país no de méxico salir de lo que viene siendo tapachula ahora ahí les va estos señores se ha convertido en una enorme controversia ya que en la semana llegó irineo mujica líder de pueblos sin fronteras a tapachula y también está el activista promigrante luis villagrán tratando de meter amparos hacia un juez federal en la ciudad de méxico para que los deje transitar libremente o que el proceso de la visa de tránsito no sea tan extendido a seis meses que sea rápido como estaba al inicio de estas migraciones masivas esto a causa y raíz de las caravanas que han sido desmanteladas las cuatro que fueron desmanteladas por el instituto nacional de migración y la guardia nacional donde estuvimos nosotros haciendo llevándoles a cabo la cobertura de lo que está sucediendo en tapachula cambiando un poquito la geografía vámonos acá a lo que viene siendo del río hay más de cuatro mil en este momento la situación es delicada porque van a llegar más y más y más gente hay personas que parece que iban a dar a luz en el mujeres que iban a dar a luz que están a punto de tener un hijo en las condiciones ahí en las en el en el patio del río texas abajo del puente entre ciudad cuña y del río hay muchísimos niños a la mayoría de la gente que está ahí son hombres hombres entre los 25 y 35 años es algo que se le salió de las manos a la administración que está en estos momentos en los eeuu estos señores es gracias a la incentivización del presidente joe biden de decir voy a dejar entrar a todos a todos los voy a ayudar y al último vio el problema enorme en el que se está metiendo y se sabe que siempre no mejor párense no párense muy tarde o problema y se deja venir en la enorme inflación que en estos momentos la frontera de del río está siendo pues prácticamente testigo de lo que está sucediendo en cuestiones de cruces irregulares por el río de del río a de ciudad cuña a del río texas el presidente municipal de la de del río texas da una declaración muy alarmante y preocupante para todos los ciudadanos de del río y también los ciudadanos estadounidenses que están preocupados por esta situación da esta declaración él dice se especula que vienen 20 mil más imagínense esto 20 mil más ahora es una especulación si es una especulación muy grande si a raíz de circunstancia que ya el instituto nacional de migración o la guardia nacional ya hubiese hecho algo al respecto de esta situación si hubiese este tipo de cantidad de migrantes caminando o llegando en camiones hacia ciudad cuña el presidente municipal de del río dice ahí vienen 20 mil más yo ya hice un llamado al departamento del homeland security urgente de un comunicado urgente también he dado un comunicado al presidente de los estados unidos para que mande ayuda no vamos a poder el borro petróleo está sobrepasado el borro petróleo no tiene la capacidad prácticamente laborar laboral para poder atender las necesidades de niños gente enferma gente en situaciones muy precarias no tienen los 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 este pues vaya no tienen no tienen los suministros no tienen el lugar donde van a meter a tanta gente las consecuencias de todo esto es que si el gobierno de los estados unidos esto es lo que se está comentando que si el gobierno de los estados unidos toma la decisión señores de regresar a todos cuál será la reacción de la comunidad migrante que no son cien doscientos señores son más de cuatro mil cuál va a ser la reacción de la comunidad migrante si todos van a ser regresados hacia méxico se irán a regresar o van a formar este campamento que ya estamos muy acostumbrados que donde quiera que llega una gran cantidad de migrantes se forma un campamento el campamento de matamoros tiene más de dos mil y tantos migrantes al igual que el campamento del chaparral en tijuana baja california que ya tiene ya varios meses tiene más de dos mil y tantos migrantes estos señores está sucediendo en estos momentos en del río texas hice un reportaje en la mañana con mi compañero antonio agüero el cual él ha reportado de esta parte en particular él ha dicho él ha prácticamente presenciado el cruce irregular él ha presenciado también como hay enorme abuso infantil enorme tráfico de niños en las fronteras y señores tenemos se tiene no son periodistas son activistas que tienen la voluntad de poder decir y el descaro no viven ni en méxico y tiene el descaro y el cinismo decir que el tráfico de niños no es existente imagínense esto imagínense el tipo de individuos irresponsables esa es una total irresponsabilidad humana de decir que no existe el tráfico de niños y hacer esto como que no es un problema es un problema enorme un problema enorme lo que está ocurriendo en estas agrupaciones y aglomeraciones de caravanas muchas personas dicen buenos vienen con niños sí pero muchos de ellos vienen traficados señores y es un problema agravante que está sucediendo en estos momentos en en nuestro país con esta enorme inflación migratoria es un problema muy serio señores lo que está sucediendo en los pas en el transcurso en el camino que estos niños no acompañados vean nada más el número que tiene eeuu no tiene más de 21 mil sería un ignorante y un incompetente que después de ver toda la evidencia dijeras tú pues no existe no no es cierto el tráfico de niños cuando sabemos claramente que méxico es un país plenamente inseguro y que esto está es un negocio multibillonario que está continuamente fluyendo en nuestro país señores esto en el en esto que el día de hoy presenciamos y vimos en lo que está sucediendo en del río te hace pensar que estados unidos no está capaz no está preparado para una enorme inflación y ya se ha demostrado con el tiempo que estados unidos no tiene la capacidad para poder administrar primero que nada para poder darle hogar o asilo a millones de personas el día de hoy llegaron 4000 personas no saben qué van a hacer con ellas no tienen la capacidad no tienen el lugar no tienen las circunstancias para poder atender a tanta gente más sin embargo en el vídeo se mira es sorprendente cómo ves a un agente del border patrol en es en un vídeo parado entre la multitud él solo un agente solo entre cientos y cientos de personas y el señor está con el teléfono ya no existe esa autoridad de los estados unidos del border patrol ya está dejando de existir es una agencia de proceso en la actual administración de los estados unidos ha hecho esto son los causantes de esta enorme catástrofe es una catástrofe esto lo que está pasando hasta que no lo hasta que no caminas tú con ellos hasta que no ves el sufrimiento de todas las personas al caminar con ellos a ver los niños sufrir a ver los desmayos a ver los golpes de calor a ver al ver todo eso hasta que no eres presente en este tipo de situaciones te das cuenta de el enorme problema que este hombre ha causado te das cuenta del enorme problema que esta administración actual esta administración actual está causando a las fronteras no solamente y esta es una irresponsabilidad de estos pseudo periodistas de izquierda y la verdad yo no soy de derecha ni de izquierda pero los que están haciendo esta mentira y no están siendo claros y transparentes son los pseudo periodistas o pseudo activistas de izquierda que dicen no hay un problema con tráfico de niños no es cierto es una mentira es una conspiración eres un conspiranoico este tipo de declaraciones hacen que se vea una completa irresponsabilidad de poder resolver esta enorme problemática de poder resolver esta enorme problemática y la actual administración de joe biden se ha visto completamente incompetente en el tema migratorio señoras la actual administración de joe biden no ha sabido arreglar controlar y más que nada regular una migración ordenada pacífica documentada y con un propósito esto es un colapso ya en las fronteras de tapachula que es una realidad ya no pueden estar diciendo no es cierto oscar no es una realidad gente está durmiendo en las calles cientos de gentes cientos de migrantes cientos de personas durmiendo en la calle con múltiples infecciones niños durmiendo en la calle y lo mismo está sucediendo en las fronteras de nuestro país en el norte donde hay campamentos donde hay mucha inseguridad donde la gente está propensa a infecciones esto es recurrente ya y ahora al que le está tocando sufrir es a la frontera de del río con coahuila con acuña ciudad acuña ahora ellos les toca ver y presenciar como esta inflación migratoria es un total colapso no funciona el pacto mundial de migración creo que ya es más obvio que la jodida no funciona y este pacto mundial de migración está causando todo es es toda esta irregularidad y que gente sufra que gente camine por lugares inseguros que sea propensa a ser secuestrada a ser a ser estafada a ser todo esto es generado por esta este acuerdo global este acuerdo internacional y ahora este problema llega a ciudad acuña en este momento cuatro mil no dos no tres no cuatro no cinco cuatro mil migrantes se encuentran en ciudad acuña esperando que la autoridad norteamericana los deje entrar la pregunta aquí va a ser señores si la autoridad norteamericana llega a tener la decisión de no dejarlos entrar qué va a pasar qué va a suceder qué va a suceder esa es la pregunta que muchos se están haciendo no porque a raíz y estas son declaraciones del presidente municipio el presidente municipal de la ciudad del río este hombre da declaraciones en un vídeo donde se mira notablemente nervioso hasta asustado se ve el hombre dice muchos de estos hombres llegan a nuestra ciudad sin ningún papel de caso de asilo estos hombres que llegan sin ningún papel de caso de asilo son migrantes que buscan un trabajo migrantes económicos pero esos casos que se van a hacer se retornarán o cómo los vamos a asimilar en nuestra ciudad actualmente este hombre el presidente municipal del río dice actualmente tenemos más de dos mil y tantos ubicados en diferentes hoteles y partes de la ciudad le vamos a agregar ahorita cuatro mil más los veinte mil que él dice que especula que vienen estás hablando de una gran cantidad de personas es algo impresionante es algo impresionante nosotros que hemos estado siguiendo el tema migratorio ya por bastantito tiempo ya casi vamos para cuatro años en esto en lo del tema migratorio sabemos bien cómo funcionan las ongs cómo funciona la política migratoria cómo es el transcurso del migrante desde tapachula para acá cuántos países migran los las personas de haití entre nueve a once países migran las personas de haití para poder llegar a méxico cómo es el proceso de la visa de tránsito cuánto es la inflación que se está recibiendo al año existe o no existe el tráfico de niños si existe lo hemos comprobado existen matrimonios falsos si existe existen abogados corruptos que se aprovechan de la comunidad migrante si existen existen activistas que se han aprovechado de los migrantes claro que existen y hay hay declaraciones y entrevistas de migrantes que lo dicen que dan declaraciones y dan fe y legalidad de eso existe toda esta corrupción dentro de estas masas migratorias si existe mucho señores tenemos un problema y el problema es de que esto que llegó a ciudad cuña con una cantidad de cuatro mil mucha de la gente me ha mandado mensaje dice pero quien los guió oscar quien les dijo a todos cuatro mil dos cuatro mil a esta hora van a llegar y es ahí el detalle es ahí donde tú dices wow hay alguien o hay algo detrás de esto que tiene un enorme control sobre esta enorme inflación de cantidades de gente es impresionante para mayores informes acerca de lo que está sucediendo suscríbanse a mi canal de youtube como oscar y blue sigan la página de facebook como oscar y los sigan la también vean a mi compañero real antonio agüero que va a estar en vivo dentro de poco dándoles la noticia diciéndoles lo que está pasando allá en del río y también este pongan atención de poco a poco lo que va a estar sucediendo ahí miren es cada día es está este es un problema que está incrementando y no no hay no hay una regulación no está regulado esto y el presidente andrés manuel lópez obrador no quiere dar declaraciones al respecto no pone orden y más sin embargo este el proceso de migración se mira manchado no se mira truncado se mira mal todo se mira absolutamente hecho para la jodida y la verdad tenemos a gente de eeuu en nuestras fronteras estas estos este personas que no son esenciales están estos activistas que no son esenciales están en nuestra frontera trabajando y vaya están trabajando haciendo bueno ayudando lo que le quieran llamar ayudando para ponerte las porque ellos dicen están ayudando no bueno total jugaré tu juego estás ayudando pero prácticamente en qué ayudas no que estás dando quiénes son quiénes son estas personas que están dentro de estas agrupaciones y estos campamentos y si son si son gente calificada para estar dentro y cerca de familia cerca de niños es preocupante lo que está pasando en nuestras fronteras todos tenemos un derecho a migrar lo he repetido muchas veces todos tenemos un derecho a una mejor vida miren cuando llegaron los 15 mil haitianos en el 2015 aquí a Tijuana de California dijimos wow esto es una esto es increíble lo que está sucediendo pero si a nada si la comunidad haitiana en nuestro en nuestra ciudad no lo vamos a mentir se han adaptado muy bien hay muchos que se han graduado de la universidad hay muchos que pusieron su negocio hay han hecho su han hecho su casa han hecho su familia han hecho todo si eso está está se han adaptado culturalmente a la a la a lo que viene siendo la frontera se han adaptado muy bien pero señores esto empezar a traer entre 4 8 4 8 4 8 mil personas y nada más estar varando y estar oscilando entre país y país pues hoy eso no está bien y aparte cuánta gente vamos esto va a ser un tránsito constante o sea no va a haber un orden yo creo que no digo cosas tan ilógicas y tan cosas que yo creo que tienen que son vaya lo opuesto de ilógico cosas que son lógicas no saludos a todos nos vemos en un momento más estaré haciendo otro vídeo en español en unos momentos hace rato me cortaron el vídeo en español en youtube se me cayó la transmisión no sé por qué pero se cae la transmisión me lo se cayó y ya no pude entrar entonces este era lo mismo es casi lo mismo lo que estoy haciendo aquí en facebook me da un me da muchos me da mucho placer saludarlos a todos por esta página síganme en facebook youtube telegram instagram como oscar el blue en instagram estoy como oscar el blue media y este sigan a burro negro news facebook instagram y telegram y mi compañero real anthony aware en todas las plataformas me da mucho gusto saludarlos que estén bien y como siempre decimos señores paz y bien porque su país es primero saludos